Hola a todos, mi nombre es Gustavo Rodríguez, soy el fundador de otra Vintage Style Goods, una marca uruguaya que está enfocada en la producción de camperas de cuero, bolso, mochila, fundas de tablas de ser y demás productos que hacemos todos a mano en Uruguay, con el objetivo de mantener los oficios vivos también. Y en el 2018 tuvimos la oportunidad de formar parte de Wai Lai en Estados Unidos, yendo a Portland, Oregon, y fue una experiencia épica, la verdad que fue una de las cosas que un antes y un después en lo que venía siendo mi emprendimiento, y bueno, a raíz de eso empecé a generar contactos en Estados Unidos, a realizar ventas más para allá también, y a conocer un poco también de uno de los mercados a los que nosotros queríamos apuntar, dada la situación de la cuarentena que se está viviendo en el mundo, nos vimos como todo el mundo obligados a reinventarnos un poco, y en mi caso me lo tomé con mucha calma y decidí que era un buen momento para empezar a aprender de los oficios, para poder ser capaz de hacer yo mismo los productos hoy en día, y a la vez para ser más exigente cuando me hacen producciones de determinados productos y demás, por lo tanto es algo que lo que estoy haciendo ahora enfocado en crear productos más chicos, que tengan más posibilidad de venderse hoy en día, ya que las ventas de los productos más caros es bastante complicada por la incertidumbre que estamos viviendo, y a la vez, en paralelo al proceso de aprendizaje, también estuve en June, me fui para mi ciudad natal, para el campo, y estuve como un mes allá con mi familia, me sirvió para también reconectarme con las raíces, inspirarme muchísimo, que mis padres son una gran inspiración para mí, y el campo lo es, también es una naturaleza, animales y todo, compartir tiempo con mis padres, y mi padre en particular trabajando en el campo, y me sirvió para hacer también una sesión de fotos con él, para mostrar el lifestyle del cual intento transmitir con la marca. Bueno, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes, que es otra.vintage en Instagram, y en nuestra web, que es www.otra.com.uy, ahí se van a enterar de las novedades, los productos nuevos que vamos a ir subiendo, y bueno, y los que ya hemos venido desarrollando hasta el momento. Así que, nos vemos ahí, on the road again. ¡Gracias!